¿Quién es David o David? David, porque es de Estados Unidos. Él es estadounidense. David Popa es el nombre de este artista que es estadounidense de la ciudad de Nueva York, pero que hace algunos años está radicado en Finlandia. Y se mudó allí porque sus obras de arte lo ameritaban. ¿Dónde iba a encontrar si no semejantes bloques de hielo para hacer sus pinturas? Obras de arte que te van a dejar helado, literalmente. Porque mirá dónde se le ocurrió ir a pintar a este chico que es muralista. En bloques de hielo flotantes. Y podríamos decir que, bueno, son obras de arte pasajeras, ¿no? Porque a medida que se van rompiendo los bloques, se va perdiendo un poquito todo esto que él ha ido pintando. Pero es impresionante cómo sobre estas dimensiones heladas, él logra hacer sus obras de arte, ¿no? Hay veces incluso que utiliza uvas como pigmentos, fíjate vos, para que se adhieran bien al material de hielo, donde él, obviamente, antes de hacer esto, nunca estuvo acostumbrado a pintar, ¿no? Muralistas que pintan sobre bloques de cemento, sobre paredes, edificios gigantes. Lo vemos también en los canales, en las orillas, ¿no? Bueno, él decidió viajar a la otra punta del mundo y comenzar a vivir allí para llevar su arte a otro nivel. Fíjate cómo captan los murales, las imágenes de los drones que lo van siguiendo a él para poder reflejar de alguna manera y desde arriba, desde el aire, cómo se ven los rostros que él pinta. Pinta rostros humanos, pinta animales. ¿Con qué lo hace? ¿Con qué sustancia? Con uvas. Con pigmento de uvas. Hay veces que con aerosoles, pero cuando no adhiere bien a esa pintura, tiene uvas como pigmento para pintar. No, me pregunto si es con el aerosol común, por ahí, que pueda dañar el medio ambiente. No, no creo. No, no creo, pero quizás no tiene la misma adherencia al material, ¿no? Como podría tener este... No, no es impresionante. Mirá, eso sobre tierra, viaja a desiertos, a lugares inhóspitos para pintar. Él con su equipamiento de arte y con una canoa muchas veces para poder llegar a estos lugares, ¿no? Mirá qué impresionante. ¿Cómo hará para tomar la dimensión, no? Porque qué es lo más difícil. Claro, porque cómo vas viendo la dimensión... ¿Cómo haces el boceto? El bo... Exacto. Es decir, ¿cómo hago porque no lo puedes ver desde arriba? Claro, pero ¿cómo hago para que tenga proporciones, no, reales? Que la boca me da lo mismo que el ojo y demás. Por ahí, bueno, cuando tenés un mural de frente, también es difícil, ¿no? Sí, también. Vamos a sumestimar la tarea de un muralista que pinta de manera vertical, ¿no? Pero en horizontal, ¿cómo te haces la idea, no? Claro. En la cabeza. A no ser que trabaje con drones, por ejemplo, y que vaya viendo. De alguna manera, se puede ayudar. No sé, puede ser, claro. Y aparte, recién veía una de las imágenes que está cortada el bloque. Claro. Es difícil pintar así con el bloque cortado. Y muchas veces él está en la mitad de la pintura, en la mitad de la obra de arte y bueno, se rompió. Mirá eso. Y quedó el de un lado y la figura, mirá, de esta mujer del otro, por ahí va la boca flotando, por allá va la nariz, por allá van los ojos. Pero es una locura lo que hace este chico. David Popa es el nombre, por si lo quieren buscar en redes sociales. Ahí yo pasé el Instagram a la producción, por si lo quieren abrir e investigar un poquito más. Porque te juro que es un perfil adictivo. Qué impresionante. Empieza a navegar ahí y no parás porque es impresionante cómo va redoblando la apuesta de cada una de estas misiones que él se propone para llevar su arte a los lugares más inhóspitos. Te repito, vive en Finlandia, decidió mudarse allí para, bueno, encontrar la mayor cantidad de bloques de hielo y no dejar nunca de pintar. Mirá qué impresionante. Esto sí debería entrar en el récord Guinness, por ejemplo, porque tantas dimensiones es que ya no sería un volú récord. No, no, este sería un récord merecidísimo, hecho y derecho. Claro, quizás el mayor mural pintado en la naturaleza, alguna cosa así, se puede llegar a presentar. Porque es buenísimo lo que hace este chico, que me lo encontré de casualidad, escroleando, como uno dice, viste, en las redes sociales, bajando, viendo contenido. Bueno, contenido de calidad, en definitiva, porque me dio gusto ver semejantes obras de arte y por eso se los quería compartir. Bueno, impactado mi amigo Juancito, le mando un abrazo que nos está mirando, gracias Juan querido, que está enloquecido con esto que está mostrando. Mirá qué bueno.